Buen día, Costerfans. Les informamos que, tras declararse hoy, 18 de diciembre de 2020, nuevamente el semáforo rojo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México debido a la pandemia del coronavirus, Six Flags México ya indicó oficialmente que cerrará nuevamente sus puertas a partir de mañana 19 de diciembre. Lo que sorprendió es que no solo pararán operaciones temporalmente en su parque de la Ciudad de México, sino también en Huracán en Harbor, Huastepec, situado en el estado de Morelos que hasta la edición de este video estaba en semáforo naranja. Sin embargo, creemos que lo hicieron por seguir los lineamientos del gobierno federal y contribuir al frenado de contagios en el país, una acción que nos parece muy responsable por parte del parque. Ahora bien, las autoridades indicaron que el cierre de actividades no esenciales sería del 19 de diciembre al 10 de enero del 2021. Y en su comunicado, Six Flags México indicó lo siguiente. Continuamos comprometidos con la salud y la seguridad de los visitantes de los parques y los miembros del equipo. Estimado visitante, tu seguridad es siempre nuestra máxima prioridad y queremos informarte que, en respuesta a las indicaciones de las autoridades locales del Valle de México, debido a la situación actual de la pandemia en curso, Six Flags México y Thuring y Harbour Guastepec, suspenderán temporalmente operaciones a partir del sábado 19 de diciembre y hasta nuevo aviso. Las reservaciones en línea serán suspendidas. Si compraste boleto de un día para diciembre o enero, la fecha de vigencia se extenderá hasta finales del 2021. Todos los pases anuales 2020 serán válidos en el año 2021. Los socios de membresías pueden visitar los siguientes links para mayor información. Agresemos tu comprensión y nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Esperamos darte la bienvenida a ti y a tu familia de regreso a nuestros parques muy pronto. Por favor, mantente seguro. Además, en su página de internet, Six Flags México explicó que, si hiciste una reservación para diciembre o enero, esta reservación será cancelada automáticamente, invitándote a reprogramar tu visita tan pronto como el parque se encuentre abierto. En cuanto al pago de membresías, el parque también señaló que tienes la opción de ponerla en pausa, indicando lo siguiente. Cuando pongas tu membresía en pausa, dejaremos de cobrar tus mensualidades y no serán cargadas a tu cuenta. No te haremos pagar después por los meses que tu cuenta estuvo en pausa. Los socios de membresía que pongan sus cuentas en pausa no obtendrán tiempo extra de acceso al parque al final de su membresía. Solamente recibirán el tiempo adicional por los meses que han pagado. No hay cargos adicionales por poner en pausa tu membresía y solo te toma unos minutos hacerlo. Puedes poner en pausa tu membresía hasta que el parque vuelva a abrir. Tu membresía será reactivada automáticamente cuando el parque vuelva a abrir. Conservarás los meses gratis con los que contabas originalmente, los cuales serán agregados al final de tu membresía. Tu cuenta debe estar al corriente, sin pagos pendientes para poderla poner en pausa. Ahora bien, también tienes la opción de cancelar tu membresía y en el portal del parque se indica que si ya pagaste tus primeras 12 mensualidades o estás a punto de pagar la doceava mensualidad, puedes enviar una solicitud de cancelación en cualquier momento. O puedes visitar el portal de cancelación y podrás hacer todo electrónicamente. ¿Y qué pasará con los socios de pase anual? Tal y como lo habían comentado, tu pase anual 2020 se extenderá hasta el final del 2021. No hay nada que debas hacer. Tu creencia la actual continuará funcionando hasta el 2021. Lo mismo ocurrirá con los pases de alimentos. Recordemos que esta es la segunda vez que el parque cierra sus puertas este año debido a la pandemia. La primera ocasión fue el pasado 15 de marzo, reabriendo el pasado 23 de octubre y esta sería la segunda vez. ¿Qué opinas, Costerfan, de toda esta información? Por favor, déjanos tus comentarios acá abajo. ¡Gracias!